Angélica Cuando te nombro me vuelve a la memoria Un padre, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba Un padre, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño, paloma mi pobre alma Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima Me olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Tus párpados, si por instantes te devuelven los ojos manzos Recuerda, cuando de pronto en el cielo se ve que nacimos en relámpago Recuerda, cuando de pronto en el cielo se ve que nacimos en relámpago La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca Como la tímida flor de tu piel ni fría como tus lágrimas No es blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tus lágrimas Me olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video